Como ya es costumbre esta mañana en la cancha del Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, Chapulineros de Oaxaca MRCI continuó con su preparación con miras a su encuentro del próximo domingo en punto de las 12 del día en el que recibirán a Ocelotes de la Universidad de Chiapas. Bajo las órdenes del Capi Ayala, los jugadores de Chapulineros no escasimaron esfuerzos en su preparación y disputaron un fuerte interés cuadras en aquel cual el Capi ensayó diversas variantes tácticas en ofensiva y en defensiva para que el equipo llegue a punto a su próximo compromiso como local. El Capi Ayala observó cuidadosamente los movimientos de cada uno de sus jugadores, a los cuales les daba indicaciones, mismas que sus pupilos se escuchaban con atención y ponían en práctica. El entrenador oaxaqueño no perdía detalles del disputado entre escuadras y observaba como cada uno de sus jugadores ponía todo el empeño para llenarle el ojo al profe y ganarse un lugar en el once titular para el domingo. Al término del interés cuadras, los Chapus practicaron definición y aunque en los últimos partidos el equipo oaxaqueño ha mejorado mucho en la última zona del campo, el Capi sigue trabajando en ese aspecto para seguir mejorando. Chapulineros se reporta sin lesionados y con plantel completo, listo para enfrentar a los Ocelotes en el Benito Juárez. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.